Les saludo a Bernardo Luzardo en nombre de todo el equipo. En la zona oeste de Anzuategui, más de 500 feligreses se congregaron para justamente celebrar una caminata tradicional a propósito de esta Semana Santa. Vamos a ver. Cientos de feligreses unidos por la fe y la unión iniciaron las jornadas religiosas del mes de abril. Tradicionalmente, habitantes de la zona oeste y norte de la entidad se dirigen a Santuario del Cristo de José, ubicada en la carretera de la costa entre Puerto Pírito y Barcelona. Sin embargo, organizadores comentaron que desde hace cinco años no se realizaba esta caminata por diversos motivos. Este año, los denominados cuatro locos por la fe se unieron para hacer realidad esta costumbre. Luego de una caminata de 11.6 kilómetros de distancia, una caminata que ha estado fijada en un llamado único y es la fe. Aquí somos feligreses, fieles, creyentes, que nos dispusimos un día caminando por Puerto Pírito, somos de Puerto Pírito, y lo pusimos en nuestras redes sociales. De allí surgió un yo te acompaño, yo voy, yo quiero, y de allí más de 500 personas hoy se sumaron y ya no somos cuatro locos por la fe, sino cientos de locos por la fe. Donde está uniendo a la familia, donde las familias están dejando a un lado las diferencias políticas, está dejando a un lado las diferencias religiosas, y ha entendido que la única manera de recuperar nuestro municipio Peñalbert es unidad, es unido para recuperar todos los espacios donde cada ciudadano del municipio está aportando su granito de arena. Dios nos tiene el loco de fe y de esperanza de que este municipio y de que este país cambie. Y estoy seguro que Dios comenzó en el municipio Peñalbert. Organizadores aseguraron que se efectuarán diversas actividades en los diferentes templos de la zona oeste de la región, además de recorridos en las principales avenidas de las seis ciudades que la conforman. Desde el estado Anzuategui, Ricardo Álvarez Chalón, Globo Visión. Vamos ahora a Monagas. Ayela Sodi realizó un operativo especial de orientación y verificación de precios justos, específicamente en el mercado viejo de Maturín. Funcionarios de la SUNDE, CERCAMER, SUNAGRO, SENIAC, Ministerio del Comercio, Hacienda de la Alcaldía de Maturín y más de 110 efectivos militares y policiales se desplegaron en comercios y locales del municipio Maturín, a fin de supervisar el cumplimiento de la Ley de Precios Justos. Así lo dio a conocer el comandante de la SODI 52, general de división Ernesto Pérez Mota, quien además informó que a través del BEN 911, la población podrá realizar las denuncias. Igualmente el cumplimiento de la tasa del Banco Central de Venezuela y a la vez dar una información al pueblo general y a los comercios sobre la aplicación del impuesto a grandes transacciones financieras. Esta labor es más que todo educativa, tanto al comercio como a la población en general. Haremos las visitas de información, si determinamos que en esas visitas o esas inspecciones hay algunas irregularidades, se le hace el llamado primero administrativo para darle la charla y orientaciones pertinentes para evitar que cometan estos errores. Posteriormente, si vemos en la continuidad de estas inspecciones que incurren nuevamente en estas actividades irregulares, bueno, sí se podrán tomar las acciones administrativas correspondientes. Al mismo tiempo mencionó que continuarán con el operativo de verificación durante toda la semana con la finalidad que es de que los comerciantes se cumplan con lo estipulado en la ley. Desde Monagas, Milagros Vázquez y Globovisión. En Yoracuy, representantes de Fede Cámaras juramentaron la nueva directiva de la Cámara de Comercio e Industria de la región. Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, juramentó la nueva junta directiva de ACIBRUS 2022-2024 en la ciudad de Chivacoa con el objetivo de potenciar el sector económico e industrial del municipio brusual. Nosotros pensamos que al final de la jornada o al final del año el sector privado va a poder mostrar una recuperación tenua, no una recuperación sustancial porque para que tengamos una recuperación sustancial necesitamos volver a las negociaciones políticas, necesitamos que seguir trabajando entre los factores de poder para la reinstitucionalización del país porque solo la confianza es la que va a traer las inversiones estructurantes que logren cambiar, digamos, el perfil de la dinámica de la economía venezolana. A su vez, Williams Vizcaya, nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Chivacoa, señaló que presentarán propuestas para que éstas sean ejecutadas por los distintos sectores gremiales e impulsar la economía de la localidad. El análisis que hemos hecho de nuestra realidad, de nuestro pueblo, es muy positivo. Tenemos una zona industrial que no ha quebrado ninguna empresa, todas están trabajando, todas están en óptimo estado, pagan buenos salarios a sus agremiados y a sus obreros. Están ahí esperando el nuevo impulso, las alianzas que podamos establecer con el Ejecutivo Municipal y Regional para meterle mano a la zona industrial en las necesidades que tiene realmente de seguridad, alguna infraestructura, en vialidad, etc. Pues allí vamos empujando por seguir consolidando las empresas de Chivacoa. Posteriormente, en la ciudad de San Felipe, fue juramentada la nueva directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Yaracuy, presidida por Nicolás Santos. Desde el estado de Yaracuy, Dignora Silva, Colombo, Globovisión. Y en Carabobo se realizó el Venezuela Sport Challenger en la Asociación de Ganaderos de la Entidad. Exponentes de distintas marcas se dieron cita en el Venezuela Sport Challenger para mostrar su línea de productos. Además, consideraron que actualmente existe una recuperación económica y que es momento de invertir en el país. Hay gente que suma más, hay gente que cree mucho más en esto, que cree en su marca, que cree que de verdad hay que invertir. Y esa es la gente que está acá, diciéndole a todo el mundo lo que pasó, pasó. Y superamos pandemia, hemos superado una cantidad de cosas, momento de atreverse, momento de hacer cosas nuevas, estamos en el mejor momento. Las marcas que se fueron, chévere con ellas. Las marcas que se quedaron y soportaron todo este impacto, las bendiciones están cayendo del cielo, señores. Asimismo, manifestaron su incertidumbre ante la reciente aprobación de la ley de impuestos a las grandes transacciones. Los impuestos como los que se están trayendo ahora a las grandes transacciones pudiesen generar ciertos, digamos, entorpecer un poco ese desarrollo porque es una carga fiscal más, o se ve como una carga fiscal más. Y consideramos que cargas fiscales en este momento deberían ser más, digamos, menores para apoyar aún más el crecimiento de las empresas y que el capital privado no tenga temor de invertir en Venezuela. Afirmaron que el Ejecutivo Nacional debe ejecutar políticas económicas que generen confianza a los inversionistas, además del impulso del poder adquisitivo del venezolano y el crecimiento económico del país. Desde Carabobo, Jaime Pinzón, Globovisión. Hacemos una pausa, la primera en esta emisión de Noticias Globovisión Regiones. Les recuerdo en el Instagram, arroz, sitios que valen la pena conocer de nuestro país, los mostramos a través de Noticias Globovisión Regiones. Vamos a seguir con más. La gobernación del Estado Bolívar dio inicio a los trabajos de reparación de un gran hueco en la comunidad Los Alacranes, en Zafelis. Nuestra compañera Daymar Corsi tiene los detalles. Así es, gracias por este contacto informativo. Nos encontramos desde el municipio Caroní, donde las autoridades municipales y regionales han iniciado la segunda fase de recuperación de esta cárcava, que puso en riesgo desde hace más de 20 años a las familias de este sector. A continuación, escucharemos parte de las declaraciones de la Secretaría de Ambiente del Estado Bolívar. Inicia la segunda fase, que es la limpieza y acondicionamiento de todo el eje de esta cárcava. Prosiguiendo, sigue con la tercera fase, que ya es el acondicionamiento, y la parte final, que sería la cuarta etapa, ya con todos los mecanismos y acondicionamiento del terreno. Cabe destacar que esta gobernación asumió el compromiso con los habitantes que estaban en situación de riesgo, que hoy cuentan con una habitación donde ellos pernotar y cubrir a la familia completamente en unidad. Es un proyecto que tardará entre tres a cuatro meses a partir del día de hoy. Ya hemos asumido el compromiso con el inversionista, y el inversionista lo asumió con el Estado. Ya estamos dando señales de que esto es un gobierno revolucionario y responsable con la comunidad y con los compromisos que asumimos, porque estamos viendo un Estado que está renaciendo, como lo prometimos en la campaña. Hoy no estamos en campaña, hoy estamos dando cumplimiento a los objetivos que nos hemos planteado en este Estado de gobierno. Amigos de Globovisión, las autoridades también informaron que continuarán trabajando en las 64 cárcavas que se encuentran en el municipio. Este es el aporte que manejamos hasta ahora. Por lo pronto, volvemos el pase a los estudios. Gracias a Daimar Corsi por el reporte. Y ante la llegada de las lluvias, el alcalde de San Carlos en el Estado Cogedes realiza trabajos en los canales de la jurisdicción. Vamos a conocer un poco más con el reporte que nos tiene nuestro compañero José Carlos Gómez. Agradezco este contacto, amigos. Nos encontramos desde el puente de la organización Monsignor Padilla, en San Carlos, donde el alcalde de esta ciudad, Alexander Mireles, anunció que cerca del 70% de los canales están ampliados y limpios para la llegada de la temporada de lluvias. Veamos. Bueno, estamos aquí en la zona sur, donde hemos invertido una gran cantidad de dinero antes de las lluvias para que nuestros ciudadanos no sean perturbados por las inundaciones. Ustedes pueden observar cómo nosotros todos estos días hemos recuperado el canal de Puente Azul, de La Yaguara, del centro de San Carlos, de La Tejita. Vamos a recuperar el de Los Colorados, que es la zona norte, de la zona este. En los últimos años se inundaron el 74% de las comunidades, producto de que no se hizo este tipo de obras. Y nosotros estamos ya por el 64%, 10% menos, ya culminadas las obras. Y vamos a seguir todos estos días, porque creemos que va a haber una intensa lluvia, más o menos en 40 días, y tenemos muy poco tiempo para contribuir a resolver esta situación que le damos en mala hora. Quiero destacar el apoyo de nuestro gobernador Alberto Galinde, que a través de Fundimagen, de cerca y todas sus empresas, también están recuperando los demás canales de mayor amplitud. Y le reiteramos a nuestra ciudadanía, que pueden seguir contando con nosotros, y nosotros sabemos que contamos con ustedes. Así mismo, el burgo maestro agradeció a todas las comunidades por su apoyo en estas jornadas, que tenían más de cinco años sin efectuarse. Amigos, esta es la información que tenemos esta hora, y con ella devolvemos los espacios de los estudios en Caracas. Gracias a nuestro compañero. Desde Bolívar, vamos a Portuguesa. Hasta la fecha han sido rehabilitados 119 pozos de agua. Los habitantes de la ciudad de Acarigua fueron beneficiados con la incorporación de 120 litros por segundo a la red hídrica. Así lo han informado las autoridades. En compañía del alcalde del municipio Páez, Rafael Torrealba, como parte del programa La Fiesta del Agua, el gobernador de Portuguesa Primitivo Sedeño puso en funcionamiento el pozo número uno del parque Museo Carmelo y el número nueve en Adarigua, sector La Batalla. Hoy venimos con mucho orgullo a colocar en funcionamiento el pozo número 119 que colocamos en Portuguesa. Hoy, además de este pozo que nos está generando 60 litros por segundo, hemos inaugurado también allí el alcalde junto a nuestro equipo. Han colocado en funcionamiento el pozo en el Museo Carmelo, que hoy entra a la red de la ciudad de Acarigua, 120 litros de agua por segundo para la ciudad. Detalló que con la incorporación de estos 120 litros de agua a la red de Acarigua, se beneficiará a un mayor número de familias tradicionalmente afectadas por la carencia de este servicio básico. 60 litros más por segundo junto a los otros 60 que se dieron hoy 120 enriquecerán la red primaria para que todas las comunidades que están en el perímetro puedan recibir este vital líquido para la vida cotidiana. Servicios de calidad, como usted lo ha dicho, presidente, y como lo merece nuestro pueblo. Para el próximo día 30 se tiene previsto el cumplimiento de la meta establecida de 156 pozos y estaciones de rebombeo, reactivados de manera articulada por los tres niveles de gobierno en toda la entidad llanera. Desde el Estado portuguesa, Manuel Alvarado, Globo Visión. Y en el Estado de Bolívar se realizan trabajos sociales para ayudar a personas con autismo. Vamos a conocerlo. La terapeuta Josana Sebastia mencionó que en Venezuela al menos 150 niños son diagnosticados con esta discapacidad y que no tienen los recursos necesarios para cumplir con su tratamiento. Es por eso que hace un llamado a las autoridades para que presten ayuda a estos pacientes. En Venezuela no hay cifras oficiales, yo creo que todos lo saben. La Organización Mundial de la Salud maneja una cifra. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, maneja otra. Pero es que es bueno saberla, porque todas son alarmantes. La Organización Mundial de la Salud maneja la cifra entre 150 y 170 niños por cada... De cada mil niños, 170 o 150 son diagnosticados con autismo. Es una cifra alarmante. Para evitar la discriminación, para solicitar la inclusión a los entes gubernamentales, a los que están en acciones que tienen poder ejecutivo de decisión, a las personas que están en autoridad, que pueden hacer el cambio, que pueden decir, vamos a prepararnos, vamos a ayudar. A los que están en las autoridades sanitarias, porque hay muchos pacientes que no tienen el tratamiento médico que necesitan. Y esto solamente lo pueden hacer las personas que están en posición de poder. A las autoridades educativas. Su misión, estar a conocer cuáles son los síntomas que presentan las personas con esta enfermedad, para que reciban atención a tiempo. Acompañan, vamos a seguir revisando más noticias. La Alcaldía del Municipio Libertador de Mérida rehabilitó la sede de Protección Civil Municipal. Nuestro corresponsal en esta entidad, Luis Rivas, nos amplía la información. Gracias, estudio, por este contacto informativo. El alcalde del Municipio Libertador, Jesús Araque, continúa realizando recuperaciones de espacios que tienen que ver con protección civil y cuerpos de seguridad pertenecientes a la municipalidad. Una sede recuperada por la gestión municipal, bueno, en récord, tiempo récord. Una semana de, bueno, de meterle mucha intensidad, mucho trabajo, bueno, de todo el equipo de Protección Civil Municipal, del equipo que hemos buscado de cuadrilla de la Alcaldía Libertador, para que, bueno, juntos buscáramos, bueno, tener un mejor espacio, además, dotado, como se lo merece nuestra Protección Civil Municipal, pero también estamos aprovechando el día de hoy esta importante actividad para dotar de implementos a la dirección de ambientes, motosierra, machete, entre otras herramientas que son necesarias para que puedan realizar su trabajo en la compañía de la directora Ivonne Contreras, pero también la dirección de alumbrado público. Estamos dotando de herramientas tanto preventivas como herramientas de trabajo a todo el equipo de alumbrado público que viene desarrollando una importante gestión al frente de la recuperación de todas las comunidades en cuanto a lo que son luminarias se refieren. Anunció que durante el fin de semana, el Ministerio de Interior y Justicia realizó el traspaso formal de la Policía Municipal a la Alcaldía de Libertador. Con esta información, retornamos a los estudios. Gracias, Elvis Rivas. En Monagas, la concejal del municipio Maturín, Silvia Allen, denunció que las parroquias de esta jurisdicción más inseguras son las cocuizas y los godos. Nuestro compañero en la entidad, Yoni Moisejo, ya tiene el reporte. Gracias por el contacto, amigos de Noticias Globovisión Regiones. Efectivamente, la concejal del municipio Maturín, Silvia Allen, aseguró que el tema de la inseguridad se ha agudizado en las últimas semanas en la ciudad de Maturín. Veamos. Es impresionante que nuestros vecinos nos denuncian en Las Carolinas, en la constituyente de Sabana Grande, pero también en la invasión de la puente de la parroquia de los godos, cómo los hurtos y los robos son el día a día de nuestros vecinos. Mira, de acuerdo al observatorio de la violencia, la parroquia más insegura actualmente es la parroquia de las cocuizas. De hecho, ahí es donde hemos visto tanto los enfrentamientos de los funcionarios policiales como el secuestro de los transportes públicos. No existe un plan de seguridad para Maturín que sea eficiente y eficaz. No vemos las patrullas recorriendo las comunidades vulnerables como la constituyente 4 de febrero, la puente, las vemos cuidando plazas. Nosotros necesitamos alrededor de 10.000 policías por cada 1.000 habitantes. Entonces, eso nos trae como consecuencia que no tenemos suficientes tampoco funcionarios para la atención de la seguridad. La concejal Silvia Allen también hizo un llamado a las autoridades a reforzar los patrullajes en las diferentes comunidades de la ciudad de Maturín. Con esta información, nosotros vamos a devolver este contacto a los estudios de Noticias Globovisión, Regiones. Gracias por el reporte.